Estamos hablando de una noticia que hablaba de la indignación en la Fiscalía por el silencio clamoroso del Fiscal General sobre la negociación de Sánchez con Puigdemont y al final nos hemos ido a la Constitución. Pero este era el tema que teníamos preparado para usted, cuéntenos. Bueno, efectivamente el papel de la Fiscalía en estas circunstancias es bastante alejado a lo que es el Ministerio Público. Realmente su función es perseguir al delito y no encubrirlo, ni ampararlo, ni protegerlo. Entonces realmente aquí se está retratando como que está muy alejado de esa función que se establece precisamente en el marco legal y en esas estamos, en un proceso verdaderamente dramático en el que las principales instituciones del Estado están colaborando abiertamente en esta situación política verdaderamente delirante. Aquí la Fiscalía General del Estado, ¿en qué tipo delictivo estaría incurriendo? Bueno, vamos a ver. Aquí podemos hablar de muchos tipos, desde prevaricación a deslealtad con el Estado. Incluso podríamos hablar de malversación de cadáveres públicos, porque realmente hay mucho gasto en estos viajes que ha habido por parte de la vicepresidenta. Yo creo que se está incumpliendo todo el Código Penal. Si hubiera fiscales, digamos, a la altura de lo que se espera de ellos, pues estaría ahora mismo tomando nota de esta absoluta colaboración con elementos que son prófugos. Imaginemos que no fuera este caso, que fuera un asesino, por ejemplo, y dependiera al gobierno de su voto, pues nos encontraríamos en una situación vulneradora absolutamente de múltiples delitos que se contemplan en el Código Penal. Y ante la vulneración de los delitos que usted está hablando, estaban hablando antes de que el Conde Pumpido está preparando la sentencia y la misma ley de amnistía. Ante ese destrozo, digamos, que prácticamente son como termitas, han destrozado el Poder Judicial a límites insospechables. Si no tenemos el Poder Judicial que es clave para poder sostener el Estado de Derecho, señor Rocafort, ¿qué nos queda? Porque, claro, es la base de la democracia, ya es el imperio de la ley. Aquí no hay imperio de la ley, aquí es el imperio del sátrapa, que aplica la ley como el derecho de autor. Cierto, la verdad es que la Fiscalía lleva un proceso de descomposición que se ha, digamos, incrementado con el actual gobierno, con el presidente Pedro Sánchez. Es ahora mismo un instrumento, es un juguete roto, ¿no? Pero, claro, no controla tanto la justicia. Está el juez de instrucción del Tribunal Supremo, que es el juez Llarena, y desde luego yo creo que hasta el final va a intentar mantener la dignidad de la justicia y hay que confiar en él, porque hasta ahora lo ha hecho bastante bien. En el Supremo todavía quedan islas, vamos a decir, de dignidad judicial. Y, bueno, pero este proceso de descomposición institucional está alcanzando ya, digamos, elementos nucleares del Estado, ¿no? Entonces, al final, lo que nos estamos viendo es que todo se está degenerando, pero, bueno, en fin, habrá choques institucionales, porque, lógicamente, habrá jueces, especialmente en el Tribunal Supremo, que no aceptarán este tipo de situaciones, podemos hablar abiertamente, delictivas, por parte de organismos del Estado con rango muy importante. Es un proceso, ciertamente, digamos, de quiebra institucional, podemos hablar, ¿no? Lo que pasa es que esto, pues, digamos, hay oídos que no lo quieren oír, ¿no? Y que se resisten a que hayamos llegado a esta situación. Pero, claro, las personas que seguimos un poco y tenemos formación jurídica y hemos leído las leyes, hemos leído la Constitución, nos damos cuenta de que todo es un disparate, ¿no?